Con el objetivo de promover una cultura de reciclaje y concienciación sobre el tratamiento adecuado de los elementos tóxicos que contaminan el medio ambiente, Claro Nicaragua, empresa comprometida con la protección de la madre tierra, impulsa la jornada reciclatón de desechos electrónicos Sálvalo Bonito. En Claro mantenemos nuestro compromiso con el medio ambiente, eje fundamental de nuestra empresa, y deseamos motivar a los y las nicaragüenses a realizar acciones que aporten a la conservación del ecosistema. Por ello, hemos visitado distintos departamentos del país para impulsar ese cambio medioambiental y juntos salvemos lo bonito. ¡Claro que sí! Por medio de esta iniciativa, Claro acopia desechos electrónicos como celulares, baterías, monitores, cables, cargadores y auriculares dañados con el fin de entregarlos a la Cámara Recicladora de Nicaragua, quienes se encargan de tratarlos de manera adecuada y disminuir la presencia de materiales que perjudican el medio ambiente. La finalidad del proyecto es recibir árboles frutales a cambio de los desechos y realizar jornadas de reforestación en zonas vulnerables de Nicaragua con el propósito de convertir materia muerta en viva. En Crónica TN8, Xochitl Espinosa.